¿Y vos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has entrado? Ahí estoy, ¿dónde? Nada, vamos a hacer una huella ¿Dónde estoy que no te veo? La serie de jugadores Todo está limpio para todos Bueno, si ves, hay que llegar donde estoy Si es que entro al mismo mundo Entra vos, Kevin, a ver si te tengo que invitar o cómo sale Me des de multijugador y en continuar partida Que yo, osea John entro supuestamente al mismo mapa pero estoy solo. No, ahi estoy, pero yo, ya le di barras que yo estoy, estaba supuestamente viendo el... Ah, pero yo entré aquí normal cuando uno cae en el mismo avión. Por eso le estoy diciendo. Hola, va para allá. Yo estoy aquí, ve. Ah, pero mira, no, ahí estás vos, por aquí estás, vení. Ahí apareces vos. Ah, y si, de por allá en la puta mierda sale. Ahí me salió que Ken se conectó. Ya ahí voy. Vamos a volver a recoger todo, huevo, mira. Pero porque iniciamos una de los tres. No, porque aquí ya aparece guardado lo que teníamos. No, esa es la sala nueva que creo que hacía, ¿no? Pues creamos una para los tres. Ah, por eso. Pero entonces ¿por qué aparece ya la casa hecha? Porque nosotros la hicimos ahora. Una la hice con Kevin. Ah, ¿ahora? Y la de nosotros ayer que llevamos, ya más lejos. Pues es otro mapa. Ah, no. Pero el otro lo que... Juntémonos. El otro yo no había visto y lo creé solo de dos. Pero pues aquí ya estamos muy parejos. Lo veo que si estamos perdidos es con las... Por lo menos las joyas, el barco no lo he encontrado. Ah, esa es la de las que hicimos nosotros. También, no hay mismo... Ve, pero ¿y cómo entro a la sala si no... no me sale? Sí. Solo que no sé cómo invitarte. ¿Te metiste a multijugador? Sí. ¿Sin continuar? Yo no me metí a nada. A mí me pareció de uno. Porque él te envió a la invitada. ¿Se le colocó clave a la sala? Está en privado. ¿Cómo es que se llama? Primera vez. Venga. Perro. Ah. No me miro el puto chat. Tanto se convidado. Ay, marica. ¿Qué pasó? ¿Qué me puso tan oscuro? Marica, hay una oscura sombra. Ya está de noche. Ya está de día. ¿Qué es esto? ¿No entraste, Kevin? No, eso no me sale la partida. Usted no responde, Sebastián. Pues si me salí, a ver si podía invitar a Kevin desde el Steam, pero no me deja. Mira. Mira, esto pasa día y noche. Mira, ve. Mira. Ya está de noche. Ya está de noche. Ijihue puta. Ahí voy. Eh, a Windows o menú principal. A menú principal? Porque tengo que invitarlo otra vez a los dos. ¿Pero esa mayúscula o en qué? Estoy filtrando por nombre y no estaré en este lado. Ya, ahí estoy en el menú principal. Ah. Espera, me conecto al internet enseguida. Para ver mi transmisión. ¿Por qué putas no se ve público? Es que pasa el izquierdo. Yo ya acepté. Kevin no. Sí, ya. Sí, ahí está Kevin. ¿Cómo puedo colocar eso en favorito o algo? Por ejemplo. Es que no sé, que yo puedo ver. ¿Qué? Ni se fue. Ah, está iniciando el servidor. Y ya está cargando. Papi, ahorita sí me escucho. ¿Cómo hago para ponerla? ¿Cómo hago para poner esto en público, weón? ¿Qué? Ya está en Google. Bueno, yo estoy aquí en la casa y estoy solo. El mío está cargando, wey. El mío también. Ahí estoy. Ahí estoy transmitiendo en vivo. Mira, a ver, metete a ver Kevin o Sebastián. Pero bájale a eso que escucha la voz de uno otra vez. No lo mute y no le contesta lo que es. La emisión en directo hace un... Pero no está en YouTube, en Twitch, entonces. Mi nombre es John Bedoya en YouTube. No, pero cada vez que voy a entrar con este marica me va a tocar armas. Qué pereza. No hombre, tenés que venir a grabar. Qué mal tan tontos. Le acabo de preguntar y hoy dice lo mismo. Hoy viene algo. Cargó allá con él ya. Sí, obvio. Sí, ya, ahí estás cargando el video en vivo. Ya estás en vivo. Oiga. Pero está en 360. Ah no, en 720. Y se ve bien el video. Respeta y si, el juego se ve re bien. A ver, tengo hambre. Voy a poner un brazo. Un brazo. Un brazo. Pero ya viene corriendo. Un negrito. Ah no, ya cambió. Son igualitos los dos. Está quemando. Está quemando. Ah, maricaña. Este es la fogato y la comía. Baila, puede que yo voy a perseguir, voy a perseguir un Bambi, ven Bambi. Bueno, entonces que, ¿de dónde vamos? Pues vengo a darme otra vez a maricada. Sí, no he cogido nada, y estoy sucio. Entonces, ¿por qué vine a chimbear? No, no empezará a cagar. Vale, 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 vale. Me voy a meter un baño aquí que estoy untado de sangre y luego me infecto. Al agua. Me voy a volver a armar esta huevona, yo tengo hambre, es que me muero de nada. Ya sé. Matalo, matalo. ¿Por qué me hizo una cauchera? Dale con la cauchera. No tengo piedritas, güey. Yo no veo nada aquí para coger. Es que hay una piedrita. Es que yo no sé por qué no cogió todo allá afuera del labio. Ya cogí todo lo que había ahí. Ya fui full de... Que no, hombre, que esto es otro mapa, no es el mismo. Acabas de entrar en otro. Ah, bueno, hay maleticas por ahí abiertas ni nada. Pesó cabrilla. No, no, las de las bloqueadas no habían. Estaban enteras todas. Estaban abiertas. No hay mapa. Ahí estoy poniendo piedras. Necesito piedritas para matar a ese Bambi. Ay, aquí hay un río. Vamos a tomar agua de este río. No tengo comida ahí, no. Sí, yo, güey. Yo quemo como dos piernas que puse ahí en la ca... Uy, ah, güey. A llenarlo de la tortuga. Ay, marica. Yo estoy... Yo creo que estoy enfermo. Lo... Yo iba jugando un minuto y ya está enfermo. Hombre, es que veo mi estado. Es que... Es que ahora siento dolor. Bueno, ¿qué seguimos armando? Pues creen que es que necesitamos... Un minuto. Un minuto. Uy, hay dos. ¿Dos qué? Dos Bambi. Aquí pelea uno. Eso. Ya, ahí llegó. Ustedes que dos maricas ya lleguen agresivos. Ya con que viene matado... Hemos matado como cinco. Hay que cogerle los dientes. ¿Ya le ponen los dientes para coger las armas? Sí, ya. Ya. Yo aquí estoy cubriendo chumbaditas para las... ¡Ah! Me comí un hongo. Demolio. Ahora me trabo. No veo nada por aquí hoy. No, güey. No tenemos nada alrededor. Yo ya sembré matas y de todos, gente. Hemos varias cociditas. Le voy a cocinar. Uy, mira el otro está ensangrentado. Allá va. Tomate a uno. Voy a poner. Es que necesito comer ya. No, yo no tengo ni mierda. Tengo alcohol. Ah, vamos a armarme el palo, mijo. Aquí, con este. Vamos a hablar John en YouTube. Ah, sí, John veo ya. ¿Cogimos otra? Ok. ¿Por qué ya se cayó la jaula? Ah, no está parada. Hace una jaula de conejos. No la vas a dar con el machete John que la dañaste. Tengo que armar una lanza y cogerlas con una lanza. ¿Cómo armo la lanza? Con dos palitos pequeños. ¿Dos palitos pequeños? A ver. Eso ya comí. Uh. Pero yo me armo la lanza que no la tengo. ¿Y qué? ¿Y si le pongo...? No, no le puedo poner eso. La lanza es para matar conejos y cosas del piso, Juan Pablo. Yo creo que cuando me puede pescar. A ver. Sí, obvio. Puedes ir a pescar. Ah, pero... Ay, tengo un pájaro. Busquemos comida para irnos. A buscar. Uy. Acabo de amanecer. Ok, vámonos. Ah, yo ya vi con Kevin, güey. ¡Ay, llegó un man! Ay, velo, 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 velo. ¡Qué perro! ¡Mátemelo! ¡Ugh! ¡Ah! Ay, ese perro. Estoy dando conmigo. Ay, mira como... ¡Ah! 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 Venipo, no lo vamos a despedazar. Echémoslo entero a la candela a ver qué suelta. ¡Ah! 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 ¡Por eso! ¡Oh, ya viene otro! ¡Ey, lo entero! ¡No lo despedale! Espérate. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, ese marica ahí quedó. ¡Ah, no! ¡Uy! Pero yo cambio que esta lancita no se salga. Allá venía otro, por la piedra. Allá detrás de ustedes venía uno. Está muy ensangrentado. Hagamos trampas, güeyón. Pongámosles trampas para matarlos. Hagámoslas por acá abajo. Yo puedo hacer una protocu. No, pero trampas que maten solas. Por eso. Ah, trampamos. Pero es que yo creo. Esa trampa feliz cumpleaños. Me ve R.O.P. Pongámoslo por acá, por este lado. O trampa de cuerda. ¿Te acuerdas de qué? Pero yo no tengo puerta. Ah, todavía no hemos cogido puerta. Tenemos que buscar el barco, John. ¿Te acuerdas dónde estaba? Atrás. Sí, yo sé dónde está. Caminamos para allá, pues. Espera que hoy vamos a construir. A Projump. Está para acá. Caminamos. ¡Vamos, vamos! Que las cuerdas son súper necesarias. Venga, venga. Venga, venga. Aquí ya escultamos las maletas que nos encontramos. Yo no puedo escultar. Pero trampas avanzadas o qué? Sí, por ahí unas trampas, unas chingas. Hagamos esta que dice feliz cumpleaños. Vean. Yo les tiro la... Ahí va, les voy a tirar una pelota. Aquí estoy en el campamento de ese acorde. Aquí, Sebastián. Ay, Bilui. Aquí es donde cogemos la olla, weón, para hacerse el aloe. No, pues esto lo andamos, wey, noche. Hasta amanecimos, weón. Ni, niquiera nos dormimos. Ya llegó alguien. Con que nos dio la noche, nos pasó la noche. echa lata lata para pogata quiero entrar a una escuela no, pero tenemos que armar cosas tener armas vean como vamos a ir asi uy dinamita no, son bengalas venga para aca y coja la hoja por lo menos tienen que armarse con la tortuga que yo hice para tener mas agua hay mas madera ¿cierto? allá adelante por las carpas y derecho ahí donde sale el letrero de minutos allá adelante que caminemos los peces al lado de la vulcanizadora si señor me fui me fui me fui vamo esperate que keina acabo de llegar esperate que mas cojo que mas cojo? que mas hay? todo lo que hay ahí hay una olla hay armas hay bengalas hay blazer bengalas ah pues yo ya no he ido lo dejan andar solo lo dejan andar solo pero ese asi es osea no es porque donde esta el barco wean no el barco esta atras atras de estas montañas vamos que evitamos unas cuerdas de ese barco ahhh esperate que me canche esperate que me canche experimentámonos por aqui a ver que vemos no a la orilla ahhh aunque a la orilla podemos ver las las tortugas no hacen tortugas que yo ya armé el cozo ahora tipo coger otra osea hay piedritas por la cauchera de kevin ve kevin donde hay? por toda la plaza esta lleno ah si ah miralo 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 vamos a matalo si ya te cojo para la cauchera mira y tienen arma ahi hola hola ah 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 bien cinta este man es mas pro este man es mas pro uy este man es como el jefe o que? le pegue un caucherazo ay mira ese marica solto ay solto unas cosas ya me he podido con ese mambre uy ya lo mando a ti le vas picando a este otro no es cara darle con este vale pila pila si usted le pega a la marica ese uy uy Y el va soltando cosas. El va soltando cosas. Soltando las piedras. Loool soltalo. Mira aquí. Ah, que maricada. Ay, tengo sed, weón. Y no tengo nada para tomar. Aquí hay más joyas. Hay tres joyas. ¿Cómo le quitamos esa, weón, nada que tiene encima? Uy, va a llover. Oh, necesito agua. No va a caer el Heno aquí. Señor, estamos en la puta mierda. Aquí podemos dormir. Metámonos aquí. Aquí nos deja dormir. Te vas a guardar nomás. Hagamos una fogata. Te hago una fogata. Lo guardé. Pero aquí no. Ay, aquí para no devolvernos. ¿Y dónde vamos a pasar la noche? Ahí se puede. Ahí deja. Ahí. Como en tres joyas. Alcohol, tengo para emborrachar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que ahí, esa... Y con la olla ahí cogemos agua del mar y la... Es que ahí una de podras. Veamos. Esas ollas están absorbando ahí, weón. Uaaa, me quemo. Yo no sé si tengo agua. Alúmbrame. A ver si tengo agua en la olla. No, no tengo agua. No, no tengo agua. No, no tengo agua. No. A ver ahí coge. Pero no hay la opción de poner la olla. No, la olla es para hacer una cosa en el... Lo que yo hice ahorita como una en el... En los palos. ¿Quién botó un chip ahí? Aaaaah! 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 Dañó la fogata esta cueva. Siempre lo mismo, weón. Ayer la dañó como 10 veces. Qué tío! Mínimo no sabe cómo poner la comida. No, no sabe. ¿Cómo? Pues con la... Con la C. Cuando le ponen la comida. No que no me dejaba. Borramos esas joyas. No, pues le acabamos la caldado y ya. Ya le metí como 10 veces en ese marido. Ahí fue. Aquí ve. Ya. Aquí un light. Dale. Ya la prendo. Ya la prendí. Listo. Vamos a poner una pierna ahí a azar suavemente. Vamos a azar una piernilla. Vamos a perfeccionar mi... Mi hacha. Ok. ¿Quién? Regálame un hueso, pues. ¿Quién me da un hueso? A ver. A ver si puedo hacer una... Esquina armadura. Vamos a comer de pie. ¿Quién es? Ah, necesito ir. Es mío, es mío. Ay, mira, tengo un garrote. Mire mi arma. Mire mi arma, papá. Mire mi arma. Tiene una mano. Mira. Mira mi arma. Hola, hermano. Tengo una mano pegada. Tiraje, marica. Ahí, pues. ¿Dónde salió el man? Estoy asando mi carne. Necesito un hueso de ahí. Sí. Venga, cójalo. Cómalo, lo suelto. Mi maletín. Le da a soltar, creo. No sé. Ahí ya puedes cogerla. Mira. Uy, pero algo se comió maluco. ¿Por qué estás haciendo los quebradas? No, pues nada, que es una carne de un humano. Cómo no me va a dar fastidio. No, yo no sé cómo botar el hueso. Mi mango es una... Mi mango es una culebra. Uy, qué chimba. Vamos a ver si lo puedo perfeccionar. Pon un poquito de esto. Un poquito de esto. No me dé nada. Listo, ya coles huesos. Ah, necesito... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Me aparece como un palo con una... Ah. Un palo con una gota encima. ¿Qué es eso? Ponerse... ¿Qué me salió? ¿Qué tengo nuevo? ¿Cómo hago? Me aparece un palo con una gota encima. ¿Un palo con una gota encima? Pues es la sabia. Es la sabia. Va a morir de ese, güey. Va a matar al pájaro. Es la sabia. ¿Y de dónde sacó sabia? Es como la... La pepita esa... Es como color... Verde zonga. Ay. Sonó, sonó algo. Sonó, digo. Ve que... Ay, llegó mánica. Uy. Uy, llegó rapidísimo. Cuidado. Aquí está actual. Aquí está actual. Uy, marita. Esquiva ahí todo, güey. Uy, es rapidísimo, güey. Ah. Es hueso de puta. Ve que tengo yo de nuevo, mírame. Me pusiste una armadura. Ah. Ah, en el brazo tiene unos huesos. Ah, sí. Yo. Yo, yo. ¿Cómo hace así? Sí. Con clic derecho. ¿Cómo hace cuál es esa aguja? Ah, este es la... No, no va así, güey. Ah, pues lo que tengo la cauchera, yo creo. Ah, juega. Vamos a ver. Sí. Ay. ¿Qué es eso? Una piedra. Ay, me hice con una piedra. Ay, me mata. Mira, detrás tenés el marica, John. Quítate. Quieto, quieto, quieto. No me asustes. Él viene corriendo. Y la fogata, ve. La daño con la piedra. Quítate. Es que ¿de dónde? No lo ves. Míralo, ahí viene, güeyo. Míralo, 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 míralo. Él cayó una. Cójala, que... Ya. 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 Mire, marica, quemar todo. Hizo la fogata. Ah, yo la daño. Ya, güey. Ah, escale un poquito de... la cabeza a este nombre. Kevin. Vení a armar esto. Te viene a armar, John. ¿Tenés palo y cosas? Espérate que... No, no puedo. No le puedo arrancar la cabeza al... No le puedo arrancar la cabeza al... No le puedo arrancar la cabeza al... Al tiburón con esto, güey. Vení a armar la fogata, güey. Ay, marica. La cabeza del... ¿Dónde se da la cabeza al tiburón, güey? No, güey. Vení a armar la fogata. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Quedra. Yo se la armé ahí a la mitad. Ya. Venda eso y creamos que... No, no, no. Oh, mate ese pájaro con la... ...cauchera, ve. Aquí tengo la cabeza en la... ...cuele esta. Ve la cabeza, ve, tenés la cabeza. Ve la B. Ah, sí. Vamos a dormir, güey. Necesitamos que se haga día. Sí, te vas a seguir caminando. Pero yo estoy re baila después de esto toca. Yo tengo sed. ¿Quién tiene gaseosa? No, hay que volver a la base. Tiene que necesito comer. Voy a tirar un pie. Huesos, 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 huesos. Pero él va a tirar un pie. Dale un agujero. Y le voy a echar, y le voy a echar un poquito de billetes... Que puta. No, siempre es la misma mierda. Vamos a ver, miren. Después va uno, ¿no? O ahí ponemos los tres. Uy, hagamos esta. Esta es inmensa, weón. Yo quiero hacer esta. Hay que traer tres troncos grandes. Están dos palitos y cinco troncos grandes. Herramienta de reparación. No, me voy a morir de cero. Un cojo de tronco, ven. Me apagó la boca. Me cayó, perro. ¿Qué está armando ahí, weón? ¿Eso pa' qué? Un cojo de fogata aquí en el... Un cojo de fogata aquí en el parque. Papi, venga. Una noche romántica aquí en el mar. Es una fogata. Pa' que esa mierda y ya nos vamos de aquí. No, espere. Digo, Kevin ya lo tumbó, ¿no? No, que cae esa mierda, weón. A ver, le ayuda. Uff, con este hacha ya... No, si este no le da vuelticas. Si no le da vuelticas, no corta rápido. Ok, no, haz lo mismo. No, llega un momento en que el te estanca y ya no sale maderita. Ah, ya, con esa Kevin ya. Yo le he hecho sandera. Sí. ¿Qué es esa mierda que hizo? No hace nada. Me estoy muriendo de sed ya. Y yo de hambre, no sepa qué hizo esa maricada encima de la fogata. ¿Cómo vamos a comer entonces? Ya, voy a morir. Pero no se puede hacer comida ahí. No, no se puede. ¿Qué va a estar ese pájaro? Tengo hambre. No, ya, me morí. Me voy a morir. Ya, ahí vea. Tengo sed. No, pero tengo sed, me voy a morir de sed ya. Y ya no puedo soltar la gaseosa que tengo. ¿Cómo fue el aperitivo? Usted tiene una chocolatina. Me tocó beber alcohol, me emborraché. Voy a poner una pierna ahí. Uy, ya amaneció, güey. No tenemos que dormir. Vamos a dormir entonces. Sí, pero vamos. Yo ya lo acosé. Zeta, zeta, zeta. ¿Crees que esto va a asustar un hueso? No va a coger el hueso de la pierna. Zeta. Yo quedé ahí y amanecemos. Ahí está. ¿Ahí está uno? No. Ya. Ya estoy. Uh, tengo hambre. Sí. Cráeme. Échele, échele. Échele. Yo también tengo hambre. Puse mi pierna. Ahí me van a comer mi pierna. Ahí tengo un morrillo. Ahora yo le he hecho canela a eso. Epa. Esa rata. Veme, pues. Pedazo. No. 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 Yo pedí que estaba la pierna. Uy, de todo el mundo me llenó esa mierda, ve. A mí tampoco me quedó un pedazo. Vamos, pues. Démosle la vuelta a esto. Busquemos el barco. Espere, espere, que yo no me llené. Escúrate. Hacer, cúrate. Hacerlo. No, hubo. Puebas, no. Vamos a dar el hueso. Vamos. Ya, abrámosla. Vamos. Acá. Ah, ¿sabes qué? queríamos meternos acá, ustedes ya cogieron los cráneos. Pero para allá venimos, hombre, sigamos dándole la vuelta. No, no te acordás los cráneos desde donde cogimos? Donde cogimos un poco de cráneo? Oye, ya me cogí este. Vamos a donde cogimos los cráneos. Yo quiero ir al barco para las cuerdas y poder hacer trampas. Pille el mío, pille mi cráneo. Es la más. Es la misma mía. Ah, el barco es aquí. Sí lo vi. Vamos, vamos. Aquí hay una gaseosa, Kevin. Uy, espere. Sí. Es más maletirri. Sí. Hola. La ropa. A ver. A ver la cabezaенииメal. el aparazón para el agua ay que pasó yo me reviso tengo bienestar pero la cordula la tengo en el 68% todo el barco donde es el elan y es el caparato hay otra subiendo hay otra subiendo hay otra subiendo no no tengo un poquito tengo la primera llena no no ya grabé aquí adentro no 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 yo tengo como tengo tres tengo bombas de oxígeno papá con que le subo la velocidad a esto con plumas Tienes que combinarles, uy ya está en 8 otra vez, pero durvamos aquí en este barco. Necesito esa punta sabía. Necesito te ve. Kevin, correte. Estaba mirando el... Falta todo mucho para dormir. ¿Cómo abrirá esta puerta? Dale garrote. ¿Cómo cojo plumas? No hay que cogerlas del aire, huevón. Mira, se conoce. Necesito un palito. ¿Dónde están las plumas? Ah, ya las vi. Necesito la sabía. Chau. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tiene el barco? Estaba dando árboles creo. Uy, combiné dos matas y me dio una cosa energética Bolsa de lanzas, traje calor Uy, hay un traje calor para pirar a la montaña Ok Es un odre No, te va a faltar mucho pago Vea, si de noche es una mierda, anda A este no le puedo poner nada Necesito cuero de... Ay ¿Por qué tengo frío? ¿Qué putas? ¿Por qué estoy así? Tengo la pantalla toda blanca y me estoy como muriendo Ah, sí, sí, tiene mucho... mucho frío ¿Por qué? ¿Aquí entra no nos da frío o qué? Vea, aquí no podemos hacer... Sí, me estoy golpeando, me estoy muriendo Tiene frío, te has mojado, haz fuego para desnudarte ¿No podemos hacer fuego aquí afuera? Voy a hacer una fogata aquí No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir No, ¿verdad que no podemos dormir todavía? Falta muchísimo Vámonos entonces ¿Y dónde estaba la...? No está lejos No, la casa principal no, la cabañita, la donde dormimos ahora Tenemos que dejar marcadores para poder saber dónde están las cosas No, y nos podemos mojar Tiene frío, te han mojado, yo también me voy a morir Ahora vemos esa cosa rápido Tengo... tengo la barra morada, la que está bajando a todas Vamos a poner una fogata ahí rápido Vamos a poner una fogata ahí rápido Vamos a poner una fogata ahí rápido ¡Ey! Ni la luna Ya pues terminenla, que no tengo palos Ah, marija, yo tampoco Llevan cuatro palos Nooo Aquí está el bobos No, je puta, morimos Aquí hay uno Aquí hay 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 Ah, me estoy congelado Ya Y pasemos noche aquí entonces Hagamos una cabanita pequeña Uy, no tengo nada de comida Uy, no tengo nada de comida Uy, no tengo nada de comida No, yo ahí puse un pedazo de carne y yo no sé Póngala pues para armarla a ver que necesitábamos ¿Para traiga palos? Trece, ochenta y dos ¿Esa de trece palitos o aquí una cabana pequeña? Si, esa Póngala ahí a un lado Póngala ahí a un lado No, puede que no cargue Aquí, 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 la voy a girar Aquí, 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 la voy a girar Póngala pues Póngala pues Ya, vamos Los, lo cae y la pone encima de la... Ahí va Aquí, mira Esta nos quemamos Esta nos quemamos Busca el marcador, empecemos a marcar las cosas que hagamos Palo marcador Vean, aquí, palo y dos piedras Palitos Palitos Ojo, ojo, se va a traer un palo. Daño en la cabaña, pilas. Los palitos, palitos. Los palitos. Uy, marica. Me mataste, weón. Encuentro medicina, tiene sed. Bebe agua fresca. No, murió mierda. Estoy viendo la pantalla gris. Jajajaja. Ay, que luda. ¿Cuántos saltan? Faltan dos. Acá están. Acá hay uno. Aquí están todos dos. Tengo muy poquita salud. No, está. No podemos dormir. No podemos dormir. Oh, marica. ¿Cómo cojo, puta? Ah, ni yo. Ya puedo. Señor, ya tengo sabía. Vamos a coger esto, con esto, y esto. Y... Ah, no, no. Con esto. Vale, velocidad de palo. Vamos a darle más velocidad de palo. No. Dale más velocidad de palo. O sea, una velocidad de palo. ... ... No. Ni comiendo. No sé, cómo subir la vida. Descanse. Ah, con las píldoras. Dueva. No, 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 no. dame una presa el tag armemos unos hueonajes de agua no, ya pa que, ya no vamos a ir ya, ya venga, al menos, ya no entienden que ya podemos, ya casi podemos dormir que, que no quítate ahí, hueva, rica venga, pasando trabado ahí vení ese marcador, quedó mal azulito azulito, azulito ya sabemos que es el agua la que tenemos en la playa son igualitos si no, que John tiene una camiseta, un poco de una calavera y Kevin tiene están todos manchados de sangre chale, quítate si llega, mi coso ya tiene plumas mire mi hacha, tiene un poco de dientes en la punta, tiene plumas, tiene de todo no, 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 no y si, yo también tengo esa mis, tengo esa la consiguen cualquier lado, vea, dos, por uno, vea, yo también la tengo Bueno, ya me abro Ah, sí No jodas Vale, ¿para dónde está ahí sentado? Vamos a ir a entrenar ¿Qué? ¿Ya manecimos? Ah, hijo de puta Yo le dije, preciso, güey ¿Cómo haces amarillito a toda la fuerza? Vámonos, vámonos, venga pa' acá, sígame Uy, está enteando durísimo Cuidado, hay algo brillando Una botellita Tengo sed No, yo tengo que volver a la plata azul Amarilla Tengo sed, tengo mucha sed Vamos a la amarilla entonces No, que nos vamos a devolver Camine pa' acá Y tú se quedo con mi sed, pues Busqué un lago Ay, aquí hay ¿Qué es esto? Hay una Hay una cueva pa' acá abajo ¿Dónde? Me trabo el huevo Es que el anfitrión no responde ¿Te trabo? Ah, no A la de tirar el rol ¿Qué es esto? No digas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, por ejemplo Por ejemplo ¿Qué es lo que se está que tanto sabe a la gente la gente no hace abierta en donde la gente básicamente puede decir, claro, pues yo sí sé o no sé, nada, o sí. Entonces, o, o, o... ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo me salgo de acá? Frente a la limita, la misma recopente, o... ¿Qué haces a ver acá? Bueno, ¿qué tipo de preguntas? Sí, ¿verdad? Y no sé cómo es, que la sacamos. La única idea es cómo hacer las encuestas y a partir de esas dudas... Ah, pero me toca hacer para... no sé si esto si todo silencio ya fuera 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 afuera todo bien chao chao pues y entonces como vamos a hacer ya el video ya se voy a ir porque todas esas preguntas vamos a decir ¿yo no se va a ir para ver disfraces o qué? ¿dónde? ¿yo no se va a ver disfraces o no me ha hecho con respecto a la perspectiva para explicar cómo se plantea ella ya le jugamos a ver más cosas sí 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 Gracias. 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 Gracias.